¿Gano menos que tú y encima mi papá se lleva toda mi plata? Qué justo. ¿Y eso por qué, pues? Bueno, por lo de mis estudios. Ahí está, pues. Merecido su castigo. ¿Y cuánto le debe? Como 120 mil euros. ¿Y cuánto es eso? Como 500 mil soles. ¿Todo eso se gastó? Sí. Vivir en Europa no es barato. Y eso es que compartía piso con un amigo. ¿Dormía en el piso? No, piso se le dice en los departamentos. ¿Y nunca estudió nada? Al principio sí. Pero como tú sabes, nunca me fue tan bien en la cocina. Aparte vivía en Barcelona. Tenía que aprovechar. ¿Aprovechar? Desperdiciar, diría yo. Usted con todas las oportunidades en bandeja y yo rompiéndome el lomo cada día. Levantándome tempranito para venir a trabajar aquí. Y a veces también limpio la casa de la señora Lady Mackenzie. Y de ahí cruzo todo Lima para llegar a mi instituto. Me regreso tarde en la noche. Muerta de cansancio. Y si tengo examen, ni le cuento. Me quedo estudiando hasta tardazo. Sacándome la chochoca para al menos tener media beca. Pero me dijiste que es tu mamá. Sí, me encanta que se conozcan. ¿Cómo nadie me avisó? Vieja, no te apalta. No me digas vieja. ¿Acaso tú ves que Kimberly le dice vieja a su mamá? No compare, es vieja. Por cierto, encantada de conocerte, soy Dalila. Mucho gusto, Dalila. Ay, pero qué vergüenza. Ella viene toda linda, regia, arreglada y yo así, simplita nomás. Echo un estropajo. No, mamá, tú eres hermosa. Sí, señorita, usted es muy guapa. Además, muy joven para tener un hijo tan grande. Lo tuve saliendo del colegio. Bueno, también tengo a mi Grace, que ella tiene una hijita y todo. Se casó, ella vive fuera, ¿no? ¿Mirás, abuela? Sí, increíble. Bueno, los chicos van a salir, así que tú y yo nos podemos quedar aquí y seguir conversando un poco. ¿Qué tal? Pasa, siéntate. ¿Qué pasa, joven? ¿Por qué me miras así, ah? ¿Así cómo? ¿Así, pues? Yoli, te estoy viendo con admiración. Mi vida es muy distinta a la tuya. Bueno, era muy distinta a la tuya. Ahora ya se parecen un poco. No se parecen en nada. Yo tuve que dejar mi tierra para venir a Lima. Tuve que dejar a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y... Y a Sebastián. Vivo al frente con mi tía y con mis primos. Todos me tratan muy bien, pero... No es mi casa. Esta tampoco es mi casa. Pero vive con su papá. Con su hermana, con su tía. Y su mamá también vive cerca. Así que puede ir a verla cuando quiera. En cambio, yo... Tú sabes lo que quieres. Nada te detiene. Eso sí. Y... ¿Sebastián es tu novio? No... Cuéntame. Está tan lejos que ya ni sé. ¡Esa, Yuli! Ay, ya, joven. No me fastidie. Voy a ir a limpiar, ¿ya? Tengo que seguir su ejemplo. Sacarme la chochoca, como ya dice. Pero a lo mejor puedo comenzar con algo un poco más tranquilo primero. Esta camisa me levanté a Lucía. ¿Qué recuerda? ¡Ah, su madre! Yo me he comprado esta vaina. Bueno. Tú eras una de mis favoritas. Pero ya, bueno. Ay, ay, ay. Habla, chato. Sí, justo estoy en eso. Es que me arroche, chato. Ya, pero... ¿Cómo es, ah? Tengo que ir al lóbalo, así, ya. Con mi ropa. Cierta ambulante. No sé si la... Sí, ya, pues. Soy sanazo, ya, pues. Soy sanazo. ¿Quién era esa chica? Guapa. Mayor. Mayor. Curvilínea. Apresadita. Tú, os san. Como le gustan a todos, pues. Bueno, bueno. No a todos, a algunos. ¿Qué estás hablando, Macarena? Ya no sé ni lo que digo. Os, Macarena san. ¿Eh? Macarena san, ¿por qué no avisando a Giro? Giro, preparando mejor chá, té especial para Macarena san. Bueno, eso sí es verdad, Giro. Tus tés son los mejores. Estoy pensando aquí en... En los gustos de los hombres. Mmm. Tema delicado. Muy delicado, diría yo. Y a ti, Giro, ¿cómo te gustan? ¿O no te gustan las mujeres? Oh, por favor. A Giro, gustan las mujeres. ¿Te gustan que sean delicadas? No necesariamente. Ah, Giro, gustando mujeres buenas. Rubias, delgadas, nariz respingadita, así. Bonita, güey. Pero, con jatama. Cabeza, cerebro. Oye, Giro, ¿y... ¿te gustan que sean volutuosas? Mmm... Ese siendo... Ese llamando mucho a la atención, ¿eh? Pero... No siendo importante. Yo sabía, Giro. Yo sabía que tú no me vas a decepcionar. Chato mate, budesai. Da yo, Giro encargando. Ay. Gracias, Giro. Pues... Macarena san. Kieto, loco, kieto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.